Ok presentación, a partir de este instante estarán bajo el dominio y el control total de DJ José Ángel, el que no juega, Leatro DJ, esto es, Producciones Maitan, La Diferencia. Ok, ya estamos preparados para comenzar a hacer temblar todo tu cuerpo. ¡Suscríbete al canal! 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 Producciones, Naitan, la diferencia, está mezclando, desde Cubana, Estado Sucre, DJ José Ángel, el que no juega, teatro DJ. ¡Suscríbete al canal! Todo, 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 un estilo totalmente nuevo y diferente. Tom, 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 tom Más música mezclada, solo para ti 100% talento venezolano Más música mezclada DJ José Ángel, el que no juega Leatro DJ Hacemos audio No ridiculeces No copiamos No clonamos Esto es Producciones Maitan La Diferencia Y-O-Y Ey Y-O-Y Ey Esa morena, morena, morena I give you Give you Give you Give you Esa morena, morena, morena I give you La que de verdad hace falta Hoy es noche de bebé Bebé, bebé Me quiero emborrachar Emborrachar Hoy yo voy a amanecer Amanecer La pieza no puede parar Para, para Oye Es por esto que nos llaman Los reyes de la vaina tropical Tú, caeme atrás ahora Rep 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 ¡Suscríbete! 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 Elevando tu temperatura con efectos destructores Vive la experiencia Siente la diferencia Producciones Maita La Diferencia Señador gráfico Ángel Maitan La Diferencia ¡Suscríbete! 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 acotamento acalypso infodisco energy ghetto seme in the ghetto party in the ghetto seme with me, surf, surf El aterf, el aterf El aterf, el aterf, el aterf El aterf, el aterf, el aterf El aterf, el aterf El aterf, el aterf, el aterf El aterf, el aterf, el aterf, el aterf ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!